¡Estamos de trabajo! ¡Pare, preve, preve! Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Vamos, niacarla! ¡Vamos, niacarla! ¡Vamos, niacarla! ¡Vamos, niacarla! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, de! ¡Dale, de! ¡Vamos! Mira la que ella lloraba hasta allá Veo la que ella lloraba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! La niña Carla la está dejando ¡Para más la niña Carla! ¡No hambre! ¡Vamos Jenny! Espera, espera ¡No! ¡Pues si! ¡Arregle! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Dale Jenny! ¡Dale mi mamá! ¡Nada! ¡Le ha bajado! ¡Mira! ¡Qué barbaridad! ¡Nada! ¡Le ha bajado la Jenny! ¡No se quiere mojar! ¡Dale niña! ¡Dale hombre! ¿Cuál es el miedo? Si... ¿Tenía más ropa en la casa? ¡Dale! 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 ¡Mira la niña Carla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira la niña Carla! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira la niña Carla! ¡Dale! ¡Mira la niña Carla! ¡Dale! ¡Mira la niña Carla! La Nia Carla le va a ganar No creo Dele, dele, porque ustedes dos saben que es la que termina después La Nia Carla ya le esta ganando Dele, dele 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 La Nia Carla Dele, dele Dele Primero, segundo y tercero Dele Dele, dele Dele La Nia Carla Dele, dele Dele, dele Hasta la Churri Hasta la Churri Mi naca A la nariz Dele Si es pajera esta Yo aquí tengo como que algo Yo decía que no sos de mi vallir No, no Una por querer hacer a una se la viene La otra La otra Todita me muevo y yo no mire yo no como los otros tenemos gran boca acá a este si le cubrieron las tres mire a este a mi tambien a este es mas boca ancha le cabe a usted le cabe? es que es muy poco no a mi no me cabe a mi me traquei esto de aqui cuando lo abro mucho a mi asi pero lo que pasa es que comer bien tambien tiene que juntar una vía asi pero como esta es muy poco como rapidito se le llena a uno a la boca no puede tragos que uno tiene que jalar no pero la vía aca la vía aca esta roja contenta con la primera cuando le bajas por un lado no pero el primero solo la hacia asi pero ya responde ya esta la mitad no puede hacer uno ya ya de ir con la otra y la otra ya no le cae mucho porque el otro tambien el otro pequeño sistema pero cuando usted la toma ya la deja a la mitad ya es menos que le cae ya uno ya es menos lo que le da cuenta y cuando uno le hace aquí todo se la van de un solo como ya tienen menos porque aquella de un solo mire ve no se queria mojar pero ya despues si no tomo nada si no tomo nada es mas lo que voto porque mire si se ha hecho el grano mire hasta las patas me echo rieve pero voto mas la laura mire hasta donde ha llegado ella si voto mas la laura si se le quedaron mas todo lo voto igual que que ella bueno espero que le guste y aqui fue una una pequeña idea que tambien pero de ese dia lo queriamos hacer y no lo hicimos ah ese? ese lo veniamos ya de ya tiempo ni a cara que yo les habia dicho a ustedes no lo podiamos hacer ah pero ahora ahora lo hicimos despues vamos a hacer con una soda grande a ver que la toma mas mas rapido pero sin manos no pues si una coca cada uno de las grandes jajajaja y yo no me la logro no yo no me la logro de tomar no a ver quien es el que se la toma ¿sabes lo que se puede hacer? de a ver que se va a salbacolas pero heladita de a 35 cuesta mas cuesta mas rapido o de una de a dolar de a coca a ver que se la toma pero bien heladita pero ni a dolar si aquella vez jugando va a hablar una heladita ella se tomo una soda no no se la tomo una un vaso la tomo va pero el heladita se congeló o el que ha tomado a ver que la niña la tropa que hace que hasta vaya si es que dio solo es pero el helado duelen los dientes también es igual a los que toman caliente es igual a los que toman caliente es igual a los que toman caliente es decir tiene agallas yo la concierto que a la vez es buena para nuestro trabajo porque van a las cosas de la canela que se roba ah tambien lo de la canela si quieren que hagamos el resto de la canela de la canela para que participemos nosotros todos la canela si es dura y el polvo se va y ella bien galan la mascota después de ella fui yo después que terminó el ultimo es que uno la hay que mojar pero x persona dice que se estaba ahogando hey si pero el se retiró si con la monica yo creo que fui el segundo no el segundo fui yo la tercera la primera que no fue ella ah si la primera se fue la segunda y yo fui el tercero la primera y quien era el que estaba ahogando nuevamente si quiere hacer el resto de la canela mandalo mandalo un comentario o que dejen ahí el comentario ahí pueden no se puede no se puede hay veces que no se puede bien se comunican con alguien de nosotros que ahora vamos a hacer el reto de la canela lo hacemos o algo otro reto o algo otro reto que que nosotros lo cumplimos que saliera que sea en carrera que salgamos en carrera para donde para Sevilla vamos a hacer una caminata en carrera jajaja de Sevilla si todo divertido que es de la galleta que es de otra esto es todo más divertido el culo por querer echarse una se va la otra porque ella se va la otra no hay apuntes pues si no hay apuntes la punta se me fue como la punta la punta es que mire la punta del tiro me quedo entonces donde la punta me llegaba yo no llaman ni como diablos hacerle así yo le agarre las tres trompas me las intente meterme las todas pero no me copiaron no le copio todas no le copio todas donde decía esta me bañaba con esta pero no era de arriba la maquillada como no era de arriba la maquillada mire yo he mojado ando yo ya me voy a ir a quitar pues si niacarla ques ques ja 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 jaja ja ja la cañ Micada se meo niacarla se meo la niacarla cochina a la caminata corriendo mañana hay que ir a correr desde el naranja hasta el sevillo voy a llegar de último pero bueno que voy a hacer a que sea gateando pues sí bueno y entonces nosotros llegamos hasta aquí con estos vídeos bueno espero que les guste y pues regresamos en otra serie de vídeos o tal vez más tarde si bueno esperamos que les guste de su like bendiciones